Ahora cuenta la gente del pueblo Más versiones que estrellas del cielo A mí pueden llegar mil rumores La verdad es que no todas las creo Ya me han dicho que eres muy alegre Que te gusta gozar de la vida Ya no quiero saber dónde pisas Mucho menos de tus echaderos Y me hierve la sangre en las venas Al pensar que yo en ti fui el primero Que te quise no puedo negarlo Y al hacerlo faltaría el creador Porque un día solo fue el testigo de la dicha Que me dio tu amor Fue una noche de luna de octubre Que en el cielo mostró ese esplendor Cuando no hicieron falta palabras Pa' sellar aquel pacto de amor Ahora dices que todo esto es falso Que es producto de imaginación Pero a nadie tú puedes negar Que sellaste aquel pacto de amor Que te quise no puedo negarlo Y al hacerlo faltaría el creador Porque un día solo fue el testigo de la dicha Que me dio tu amor Que me dio tu amor таким Gracias por ver el video.